Bueno, el personaje que yo interpreto se llama Arturo Gallardo y es el hermano mayor de cuatro. Ellos quedaron huérfanos hace unos años y él se tiene que encargar de la familia, de sus hermanos, ¿no? Es un cowboy hip hopero que baila tango. Es una combinación, ¿no? No, I'm just kidding. Interesante. Él es un cowboy, sí es un cowboy, pero normal. Y luego lo que él quiere es trabajar para sacar a su familia adelante, pero en el primer capítulo su hermana muere y él y sus hermanos juran que van a vengarse las personas que le hicieron eso. Y ese es el propósito de ellos, hasta que se les paran las mujeres enfrente y los enamoran. Y ahí cambia la trayectoria de la historia. Mi personaje se llama Sofía del Junco, es la mayor de tres hermanas, hija de Cayetana y de Ignacio. Nieta de Don Felipe, que además es un personaje muy simpático, que está en silla de ruedas, le decimos Schumacher. Y el bulldozer. Que de repente se estrella. Pero no, mira, mi personaje es muy noble, es amante de la justicia, está casada, pero con mucho conflicto. Se da cuenta que realmente no está enamorada de su esposo, sino que siente mucho agradecimiento, porque él la salvó de una situación muy fuerte, un episodio muy fuerte que vivió en su vida. Y lo que más me gusta, yo creo, es la convivencia, bueno, una de las cosas que más me gusta del personaje es la convivencia con los animales. Poder trabajar con los caballos, estar en el rancho, en el campo, en la naturaleza. Pararte todos los días y poder ir al campo a grabar, está muy fácil. Cuéntame, trabajar con Sonia Smith, ¿cómo fue esa experiencia? ¿O has trabajado con ella antes? No, no he trabajado con ella antes. La conocía poco, pero la había encontrado en algunos eventos. Y es una mujer divina, súper linda. Y bueno, a diferencia del personaje que está interpretando, porque ella interpreta a la villana, y está muy bien su personaje. Arturo, mi personaje, y ella no se lleva nada bien, al contrario, hay un poco de odio entre los dos. Y, ¿qué te puedo decir de ella más? Pues, nada, es una excelente actriz, creo que normalmente la vemos como la buena, y ahora está siendo un personaje de villana y lo está haciendo muy bien. Creo que la van a odiar. Espero que la odien y estén de mi lado. ¿Te identificas tú con tu personaje? Muchas cosas sí. Tienes buenos principios, Arturo, y es un hombre trabajador, y obviamente ama a su familia, que sus familias son sus hermanos. Pero creo que es un hombre noble de buenos sentimientos y buenos principios, y me gustaría pensar que tengo algo de eso. Quiero saber, ¿tuvo ella algún tipo de dificultad durante el rodaje, o algo del personaje que quizás fue más difícil para ti como actriz? ¿Desarrollar? ¿O no? A mí me ha parecido muy interesante, desde el principio de la historia, se sabe en la familia, pero es un tema que no se habla, porque es una familia regida por el que dirán, que Sofía sufrió un abuso sexual muy fuerte, muy violento, y tiene como un conflicto muy grande en su matrimonio, porque obviamente la intimidad es un poco más forzada, no le agrada, encima no siente amor por su marido. Entonces, entrar en ese tema como mujer me ha abierto el panorama a muchas cosas, ¿no? Y la importancia del desarrollo que ha tenido la mujer a lo largo del tiempo, de tener voz, de tener voto, de poder expresarse. Gracias a Dios, en Estados Unidos ya se están aclarando las estadísticas de lo que pasa en denuncias, cosa que no pasa en nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, donde los casos no son tan registrados o... ¿Cómo se dice reconocidos? Sí, reconocidos. Sí, reconocidos. Sí, reconocidos. No son reconocidos. Entonces, no sé, me despierta a mí como mujer esa conciencia de lo frágil que podemos ser, pero también la fortaleza de seguir adelante, de seguir buscando superarse y encontrar, tratar de encontrar lo que sí es un amor verdadero y el entendimiento de que el amor no duele. ¿Qué gustaría ustedes que sus fans se lleven de su personaje en Vierta de Reyes? Por favor, Anu. A mí me gustaría que se llevaran consigo una gran historia de amor y el que integraran en sus vidas el derecho de decir las cosas, pero encontrar la forma de hacerlo sin lastimarlas. Saber que tienen el derecho a decir sí o decir no por convicción, pero teniendo conciencia de que vivimos en comunidad y que cualquier cosa que hagamos o digamos indirectamente o directamente afecta a nuestro alrededor. ¿Y tú, Árabe? A mí me gustaría que se llevaran de Arturo... Unos pasos de hip hop, parece. Unos pasos de hip hop. Algo que a mí me identifica con él y me encanta y he aprendido de Arturo es que hay que luchar por lo que quiere uno, obviamente, y siempre defender cuando tienes razón, siempre defender el lado de la razón, siempre defender el lado justo, el lado bueno. Y creo que Arturo tiene mucho de eso y por eso es un personaje tan entrañable y noble que espero que la gente se enamore de él porque es un buen hombre, es un buen hombre y lo único que quiere es justicia y que las cosas se hagan por el lado correcto. Y creo que si el mundo fuera así habría mucho menos de las cosas feas que pasan en todas partes.